¿Cuál es la alhajah si un Talmid haham, o una persona que está estudiando en un Betakneset, si él puede platicar un poquito? Él quiere platicar, hablar un poquito con su amigo, si lo puede hacer en el Betakneset o no lo puede hacer. En el Shohan Aruj está escrito, No se puede hacer calutros, que es calutros, chok, itul, si jabetela, no se puede leír cachet, no se puede adornarse en él, digamos ponerse la corbata, no se puede comer, tomar, no se puede dormir, así dice el Shohan Aruj. Sigue diciendo el Shohan Aruj, Los Talmid hahamim y sus alumnos pueden comer y tomar mitohak, se puede comer y tomar. El RAN opina que un Talmid haham no solo puede, el Shohan Aruj dice mitohak por aprieto, quiere decir en un caso específico de necesidad, pero no siempre. El RAN opina que un Talmid haham puede comer fácil en un Betamidrash, ¿por qué? Porque Betamidrash es como su casa, porque él está siempre ahí, todo el tiempo él está ahí, no hay problema permitirle comer. Hay quien aumentó que en el caso que la falta de comer, si no va a comer, eso va a provocar bituh el Torah, está comiendo para estudiar el Torah, es más fácil permitirle. Viene el Mishaburá y dice, ¿y cuáles se tienen las otras alajot? Si se puede leer cachet según el RAN, hacer las demás cosas, pasear en el Betamidrash, él dice, si la lógica es que es como su casa, puede hacer todo lo que hace en su casa. Si es así, según el RAN se le va a permitir también las demás cosas. Pero dice el Mishaburá, es claro que Kalut Rosh, ¿qué quiere decir Kalut Rosh? Desprecio, no se le va a permitir hacer en el Betamidrash, eso es algo lógico. Le permitimos hacer cosas con respeto, pero no despreciar, hacer chistes, bromas, seguro que no le vamos a permitir. Si es así, ya comprobamos de aquí que Kalut Rosh se prohíbe. En la Gemara, vamos a la Gemara, cuando trae la Gemara, trae Kalut Rosh, no se puede hacer Kalut Rosh. Sigue la Gemara diciendo, no se puede pasear, no se puede leer cachet, no se puede comer, no se puede tomar. La Gemara nunca mencionó qué es Kalut Rosh. En el Shujanaruch, cuando venimos al Shujanaruch y dice, no se puede hacer Kalut Rosh, sigue diciendo el Shujanaruch, Shok veitul, que Shok y Itul todos sabemos que son chistes y bromas, que eso es el concepto de Kalut Rosh. Kalut Rosh quiere decir falta de seriedad. Si es así, falta de seriedad es Shok veitul, chistes y bromas. El Shujanaruch aumenta un caso más, que es Dvarim Betelim, hablar cosas en van. Cosas sin necesidad. Si es así, que Shujanaruch lo mencionó como tercero y en la Gemara no está, debe ser que la explicación de Shujanaruch es Kalut Rosh. Dice Shujanaruch, ¿qué es Kalut Rosh? Shok y Itul y Dvarim Betelim. Sale prueba de Shujanaruch que Dvarim Betelim es parte de Kalut Rosh. Si Dvarim Betelim es parte de Kalut Rosh, a un Tarnitjajam tampoco se le va a permitir hablar Dvarim Betelim. A una persona que viene a estudiar, tampoco se le va a permitir hablar Dvarim Betelim. Y no va a servir ninguna condición, porque nunca se le va a permitir a una persona hacer Kalut Rosh, falta de seriedad en un Betakneset. Y si Shujanaruch entiende que Dvarim Betelim, hablar cosas que no son, cosas de nada, eso se llama Kalut Rosh, nadie se lo va a permitir. Si es así, según la Al-Ajah, a una persona que estudia Torah, no puede hablar en un Betakneset, cosas que no tienen importancia, hablar de política, hablar de otras cosas que no son importantes, eso la persona no lo va a poder hacer en un Betakneset. Puedes salir afuera y hablar sin ningún problema.